Si, Ricky Santos otra vez, junto a D-Rose y dice A veces estoy bien, a veces estoy mal, pero escucha socio yo te voy a informar Que en esta vida no te puedes confiar, porque tarde o temprano te van a traicionar A veces estoy bien, a veces estoy mal, pero escucha socio yo te voy a informar Que en esta vida no te puedes confiar, porque tarde o temprano te van a traicionar Escucha bien lo que te voy a contar, la gente hoy en día tiene mucho que envidiar Puedes tener lo que más quiero enfrente, y de repente por tarde bobo se lo pierden A veces estoy mal, y me pongo a fumar, y nada más lo hago solo para relajar Y me pongo a pensar, en toda la maldad, existe tanta hipocresía en esta sociedad Todos te mienten y no te dicen la verdad, hay muchos falsos que quieren figurar Todos te dicen que pueden ser leal, pero por una falda estos te van a traicionar A veces estoy bien, a veces estoy mal, pero escucha socio yo te voy a informar Que en esta vida no te puedes confiar, porque tarde o temprano te van a traicionar A veces estoy bien, a veces estoy mal, pero escucha socio yo te voy a informar Que en esta vida no te puedes confiar, porque tarde o temprano te van a traicionar La vida no hizo amigo, y la calle no hizo hermano Amigo mío, yo no tengo enemigos, solo tengo testigos Que se pasan hablando mierda, y se quieren meter conmigo Por eso yo los elimino, con la ignorancia, salgan de mi camino Igual a la Francia, y no es que tenga ego, pero esto es como de hijo debo Esto es punto y aparte, y no reniego Ojo por ojo, mojojojo, todos quieren todo, si son todos flojos Me estás loco, porque si no te saco el antojo Pedazo, pa' ti, pa' tu pongo el plomo A veces estoy bien, y me pongo a fumar Me siento en la nube como Jordan con el fly Me voy a vacilar, y con los míos sentar Porque a los falsos y caretas ya le dimos fly A veces estoy bien, a veces estoy mal, pero escucha socio yo te voy a informar Que en esta vida no te puedes confiar, porque tarde o temprano te van a traicionar A veces estoy bien, a veces estoy mal, pero escucha socio yo te voy a informar Que en esta vida no te puedes confiar, porque tarde o temprano te van a traicionar Entonces bien o mal, siempre van a hablar Me chupo un huevo lo que llena, comentar Estoy en la mía, solo salgo a facturar Llenan los bolsillos de billetes pa' después gastar Estoy en esa ya, ya no me importa na', solo quiero ganar Sé que voy a triunfar, y al que se ponga en mi camino lo voy a tumbar Lo voy a tumbar, lo voy a tumbar A veces estoy bien, y me pongo a fumar Me siento en la nube como Jordan con el fly Me voy a vacilar, y con los míos sentar Porque a los falsos y caretas ya le dimos fly A veces estoy bien, y me pongo a fumar Me siento en la nube como Jordan con el fly Me voy a vacilar, y con los míos sentar Porque a los falsos y caretas ya le dimos fly Ricky Santas otra vez, junto a D-Rose Que lo que, ni a Barber Shop, junto a Chilli Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal!